Gracias, señora presidenta. Una vez más nos encontramos debatiendo una ley que a pesar de las diferentes miradas que tenemos, coincidimos en que es importante tratar. Dado el contexto en el que transitamos en el país y en el mundo. Pero esta pandemia aceleró la adopción de esta ley. Pero la contingencia hizo visible que en nuestro derecho laboral argentino, el teletrabajo hace más de 10 años que existe. En particular todo lo que tiene que ver con la industria del software, que es uno de los sectores más dinámicos y de mayor crecimiento. Que hoy por hoy implica nada más ni nada menos que más de 6.000 millones de dólares de exportación. Lamento que no pudiéramos activar a un gesto consensuado que suprima la sigidez del formato, que incentive su uso real, que fomente la inclusión. Pero sobre todo que genere más y mejor empleo. La premura, el apuro manifestado por los miembros del bloque Frente de Todos. Se fundamentaba en que la introducción de variantes generaría retrasos en la promulgación de la norma. Ahora bien, la norma establece que va a entrar en vigencia tres meses después de terminada la crisis de la pandemia. Entonces, en este apuro, nos vemos, nuestra calidad de cámara revisora va en detrimento de esto. Y aunque se diga que el poder ejecutivo, perdón, puede, mediante alguna reglamentación, subsanar alguna falla que tenga la ley, esta facultad es limitada respecto de las facultades legislativas propias del Congreso. Al menos en un contexto de división de poderes bien entendidas y de respeto por la Constitución Nacional. Ha sido desechada y, lo que es peor, ignorada la participación de las distintas cámaras empresarias y agrupaciones de trabajadores, que con experiencia y conocimiento hicieron observaciones verdaderamente enriquecedoras al proyecto. Y sabiendo, conociendo el mundo real, porque hace tiempo que lo vienen, que pertenecen a este mundo. Entonces, creo que la diferencia fundamental por la cual tenemos esta disparidad de miradas es porque nuestro dictamen de minoría constituye un verdadero régimen de promoción y de fomento del teletrabajo, que recoge parte del camino recorrido, pero se nutre de elementos propios del presente y que, por sobre todo, se proyecta como una herramienta útil de cara al futuro. Mientras que, con todo respeto lo digo, la media sanción no tiene este dinamismo ni esta apertura. No se acepta ni fomenta del trabajo. Con ciertos elementos hasta me atrevería a decir que no incentiva su implementación y desprotege realmente a los más vulnerables. Una ley que implica la actividad productiva y según las fuentes de empleo exige un consenso de todos los sectores implicados para que las cuestiones verdaderamente trascendentales y revolucionarias, como lo manifiestan con las tareas de cuidado, no se conviertan en un mero enunciado de buenas intenciones. El artículo 6 no va a garantizar el cumplimiento de las tareas de cuidado, tal vez que en la mayoría de las ocasiones las realizamos las mujeres, ni mucho menos va a promover la corresponsabilidad parental. ¿Por qué? Porque interrumpir una jornada laboral de manera unilateral, que encima eso implique una discriminación, como lo presume la norma, claramente va a ser resistida a la contratación de ese empleado. El empleador va a optar por contratar a alguien que no tenga esas responsabilidades. Y eso que implica una gran inequidad, desigualdad e inferioridad de los trabajadores presenciales, quienes también ejercitan tareas de cuidado. La cuestión de la compatibilización de las tareas de cuidado es algo que tenemos que intentar tratarlo pronto y que en el Senado hay varias iniciativas muy interesantes. El trabajador merece nuestra preferente tutela y para su cometido no podemos permitir descuidar a quienes crean trabajo, porque las empresas y los empleados son en su conjunto el motor del progreso de nuestra sociedad y del país, financiando al Estado a través de sus impuestos. Yo acá quería compartir con mis pares, pero seguramente pediré insertar, porque tenía números de lo que implican las pymes y la cantidad de trabajadores que se verían afectados al mencionar esta norma. Pero que, bueno, como le digo, señora Presidenta, le voy a pedir permiso para insertar todos esos datos. Las pymes son las principales fuentes de trabajo de nuestro país, pero también las principales fuentes de ingresos fiscales para el Estado. Es muy importante que destaquemos acá en el Senado que están presentes a lo largo y ancho de todo el territorio, en cada una de las provincias, cosa que las empresas grandes no porque están en ciudades más pobladas y zonas específicas. Entonces, las pymes son un elemento esencial de nuestra economía, del mercado de trabajo y también de nuestro federalismo. Es por esto que considero que estamos ante una ley que desalienta el teletrabajo y el trabajo en general, porque hay pymes que la única posibilidad que tenían para seguir subsistiendo es acudir al teletrabajo y con tantos requisitos se van a ver obligadas a cerrar sus puertas. Nosotros, en cambio, proponíamos un marco de promoción de esta modalidad, como dije antes. Esto hubiera sido muy beneficiosa para trabajadores y empleadores, porque, además, se presenta para muchas personas la feal oportunidad de ser productivos desde cualquier lugar de nuestro país, continuando sus actividades o emprendiendo otras nuevas desde lugares alejados de los grandes centros urbanos, acercando el desarrollo y la conectividad, la innovación a los confines del territorio de nuestro país, fortaleciendo, por supuesto, de esta manera el federalismo. Como Santa Rufeña, que está a 2.500 kilómetros de Buenos Aires. Como Patagónica, en una región en la que siempre... Por favor. Senadora Jiménez, por favor, su micrófono. Muchas gracias. Continúe Tapia y, por favor, finalice ya porque ha terminado su tiempo también. Ahí termina. Viviendo en una región en donde siempre el poblamiento ha sido una política de Estado, y, además, como presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, a la que le competen las cuestiones demográficas, políticas poblacionales y asentamientos humanos, les digo que esta es una cuestión que nos debemos tomar en serio, ya que se trata de una de las materias pendientes de nuestra historia y de nuestro desarrollo. Una verdadera y eficaz promoción del teletrabajo sería un elemento de gran importancia, junto con otros, para saldar esta deuda que tenemos con nosotros mismos. Y lo último, hoy sigue vigente la máxima de Alberti de que gobernar es poblar. Y si mis respetados pares me lo permiten, las palabras de Juan Domingo Perón, gobernar es crear trabajo. Y con esta ley estamos muy lejos de hacer eso. Muchas gracias. Gracias, senadora. Gracias.